¡Suscríbete! 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 muy fotografía esa blusa que yo compre en zulimi fashion obviamente se las voy a enseñar hey necesito comer porque mi barriga tiene mucha ambre así que vamos a ver qué encontramos para comer porque hay amable bueno yo sí sé lo que voy a comer es que anoche yo con mi pizza y ahora yo tengo que salir rápido antes de que me cierre caribe para porque tengo que salir a entregar unos paquetes y es decir que yo tengo que comer lo más rápido posible no es que yo quiera desayunar con pizza entiendan que es lo más rápido que yo puedo preparar porque ya está preparado solamente tengo que calentarlo entienden o sea no es que yo quiera yo no quiero desayunar con pizza obviamente no, no crees la pizza con esto es porque está muy blandito Ok? No me juzguen. Mishu... Que? Why do you want? No tengo nada. Y de ahí tuve que ponerme a preparar unos pedidos que tenía que entregar el día de hoy. Que me llegó una caja y tenía que preparar todo, empacarlo, decorarlo, ustedes saben todo eso. Y me acosté a las cuatro y media de la mañana. Y me he levantado temprano porque tengo que ir a entregar esos paquetes y esos pedidos a Caribe para que cierran a las doce. Y no sé si vuelven a abrir, no lo sé. Y por eso tengo yo que irme rápido y por eso me hice café. Creo que no me voy a beber todo el café, pero ustedes saben que es necesario para mi el día de hoy. Ok? Ok. Gracias. Chicos, hace un rato que llegué aquí a la casa y déjenme contarles que he pasado toda una travesía. Hay paquetes que yo no lo mandé porque no me daba el dinero para enviarlo. No tenía dinero arriba. Le dije a mi papá que si podía llevarme dinero. Y mi papá tampoco tenía dinero arriba. Es decir, que tengo que esperar que llegue porque el banco estaba una fila súper larga. Y yo no podía ponerme a hacer una fila para ir a buscar un do trepecito. Entonces, como mi papá no tiene que hacer fila, yo voy a esperar que él vaya al banco. Y espero que vaya antes de las dos porque tengo que ir a cambiar algo que se puso mal. Pues el nombre que yo lo puse de una chica no era ese nombre que iba y aparte no era ese lugar al que lo puse. En fin, que tengo que cambiar absolutamente todo eso. Y aparte tengo que ir a llevar los otros paquetes. Y ellos en Caribe Pack van a estar abiertos desde las dos hasta las tres y media. O sea que es muy poco tiempo. Y quiero cambiar eso antes de que lo envíen porque si lo envían para Salcedo, imagínense ustedes. Porque era para Salcedo y yo lo puse, pero ya de Montecristi. En fin, tengo que arreglar eso. Desde que sean las dos tengo que ir para allá para que eso no se envíe. En fin, que eso es lo que tengo que hacer. Pero antes de eso, a lo que llegan las dos de la tarde, voy a hacer un pedido. Porque tengo que hacer un pedido, mi gente. De unas piezas que tengo que pedir. Y ya vuelvo a salir para Caribe Pack. Para Caribe Pack. Y ya vuelvo a salir para acá. Que no se ve nada. Y ya vuelvo a salir para acá. Y ya vuelvo a salir para allá. Y ya vuelvo a salir para acá. La oficina fría. Nadie me está dañando. Es una cosa que es mentira. Estoy diciendo a nadie que es muy mero. ¿Qué tiempo le dijo a usted que gana tres sueños? Son tres. En Casabi, que se dice. En el hospital. Y ahora en el Casabi. En Casabi. En Casabi. En el hospital y en el Casabi. No se le ve nada. No se le ve nada. No se le ve nada. Seguro era una casa que tenía en Casabi. No se le ve nada. No se le ve nada. Hace más de diez años. Y que anda esta. ¿Y en que le dijo? Tú misma. ¿Y para donde? No se le ve nada. 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 Esta historia continuará. Pero en el siguiente capítulo de la serie. Fica pelea. ¡Gracias! 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 ¡Si nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!